Así es, como ya lo hemos visto, pues sí, las nevadas ahí en el norte, les debemos el sur. En este bloque hablaremos de lo que sucede en esta zona de la República Mexicana, pero antes vámonos a revisar el mapa satelital. ¿Qué es lo que está provocando estas nevadas? Pues es precisamente el frente frío número 24 que continúa presente en regiones del país, lo cual va a generar también nubosidad en Chihuahua, como hemos visto, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su masa de aire va a mantener ambiente de frío a muy frío, inclusive también, como veíamos con nuestro compañero Reinaldo Lara, heladas en el norte y noreste de México, manteniendo la probabilidad de nieve o agua nieve en zonas montañosas de esta entidad, allá en Chihuahua y también para Coahuila. Así es que hay que tomarlo en cuenta y salir, por supuesto, muy, muy bien abrigados. Mientras tanto, veamos ahora sí qué espera la zona sur y suroeste de la República Mexicana. Precisamente en Veracruz el día de hoy alcanzarán una temperatura máxima en la tarde de 24 grados, 19 será la mínima, con nubosidad. Para Jalapa hoy tendrán pronóstico de lluvia con una máxima de 20 en la tarde, la baja será de 12. Para Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca, hoy presentan condiciones similares, cielo despejado totalmente, con temperaturas máximas que oscilan entre los 29 y 32 grados. Mientras que para Huatulco hoy la máxima será de 33, la mínima de 22, también disfrutando del solecito allá en Huatulco. Para San Cristóbal, 32 la máxima, 19 la mínima. Mientras que para Campeche también alcanzarán una temperatura alta de 32 en la tarde, 23 será la mínima. Hay nubosidad para Mérida y para Cancún con temperatura máxima en Mérida de 34, 23 la mínima. 29 será la máxima para Cancún y 25 la mínima, pero les recuerdo también que habrá nubosidad media. En Chetumal habrá pronóstico de lluvia con una máxima de 30 en la tarde y 25 será la temperatura mínima para Chetumal. Y siendo las 8 de la mañana con 13 minutos, aquí en la Ciudad de México tenemos ya 10 grados. Ha subido 2 graditos la temperatura, se espera un día mayormente soleado, alcanzando una máxima de 23 en la tarde y en la noche el termómetro vuelve a descender hasta los 14. Para mañana martes cielo espejado con una máxima de 25 y para el miércoles un gradito más con la máxima de 26.